El defensa chileno Benjamín Kusevich fue presentado este miércoles como nuevo refuerzo de Palmeiras, firmando un contrato de 5 años con el cuadro brasileño, y poniendo fin a una larga estadía en Universidad Católica. El verdad dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, indicando lo siguiente. El defensor de 24 años firmó con el campeón más grande de Brasil durante 5 temporadas. La venta de Kusevich desde la usada al conjunto paulista está contemplada por un 50% de su pase, por lo que la parte restante quedará en poder del cuadro de la precordillera para futuros movimientos. «Para mí es el sueño de un niño hecho realidad. Siempre quise jugar aquí. Es un gran orgullo llevar la camiseta del Palmeiras. La estructura del club es increíble, una de las mejores del mundo. Estoy muy emocionado de estar aquí», señaló Benjamín Kusevich. Pasan las horas y el panorama de la banca de la U sigue cambiando. Si hasta comienzos de esta semana el claro favorito para asumir en reemplazo de Hernán Caputo era Martín Lazarte. Las negociaciones con el uruguayo se han trabado y su llegada ya no estaría tan clara. De hecho, en estos momentos hay un nuevo candidato número uno, José Luis Sierra. El Coto fue uno de los nombres más sorprendentes que aparecieron en el proceso de búsqueda de entrenadores por su pasado en Colo-Colo, pero cuenta con el aval del presidente Cristian Aubert, quien además conoce a dos de sus colaboradores, el preparador de arqueros Eduardo Sargado y el PF Marcelo Canessa. Las conversaciones han sido rápidas, e incluso ESPN informó que ya existe un acuerdo económico entre el club y Sierra, quien aceptó las condiciones monetarias que se le presentaron. Aunque su firma todavía no es inminente, el director sigue analizando otras opciones, y también está el factor de la repudiable amenaza que los de abajo realizaron en su contra en redes sociales, señalando que no aceptarían que llegue un entrenador identificado con el archirrival.